Oriental tu grato nombre tan glorioso, derrotado, derrotado, vencedor Siempre y cual un solo hombre, estaremos junto a vos Mientras viva tu bandera, tu bandera, alzaremos, alzaremos con honor Levantándola bien alto, y expresando nuestro amor En el blanco está tu alma, está tu alma, en el rojo el corazón, el corazón De tu brava muchachada, que te quiere con fervor Cobijados en tus pliegues, en tus pliegues Siempre unidos, siempre unidos allá irán Viéndote volar al viento, por ti todo lo darán La cabeza de aquel viejo peloquero, se ilumina aquella tarde celestial Entre algunos parroquianos, le dio forma al Oriental El recuerdo para el gran canario Antonio, y a don Ángel de la generosidad La primera muchachada, que en el alma siempre está Nuestro campo lo pisaron los horneros Y entre pato y otro pato que creció Hoy se escucha nuestro grito Oriental que no, ni no Hoy se escucha nuestro grito Oriental que no, ni no Sacrificio de la mierda sin asina Don Ángel, al casicero y a jugar Con la franja sobre el pecho Va la escuadra de Oriental Con la franja sobre el pecho Va la escuadra de Oriental Con la franja sobre el pecho ¡G pueblo y a jugar Test Section! La franja sobre el camino Identificar la franja sobre el pecho Precind